Recorriendo la muestra vamos a hablar ahora con la empresa Mario, una empresa que ya hemos hablado bastante de sentido y reconocimiento en Brasil, una empresa que está desde el primer día en la Expo Activa Nacional, una empresa del departamento de Soriano, que seguramente la vamos a ver en la Expo Melilla a mediados de abril, que está en el Prado, que está en la Expo Activa, que hace su propio evento y que siempre están permanentemente junto a los productores, tanto Luis como Gustavo y como todo el personal de la empresa. Luisa Berastegui habla de la concreción de negocios en el marco de esta Expo Activa, sostuvo que se confirmó el mejor ánimo que existe en el sector. Expo Activa muy buena, que en realidad reafirmó las expectativas que teníamos con un sector agropecuario que viene lentamente recuperándose y con un clima que ha sido muy benévolo, date cuenta que hemos tenido un verano prácticamente que ha sido una primavera, en la medida creo que el productor pueda levantar en tiempo y forma la cosecha de soja, va a traer un dinamismo aún mayor todavía al sector. ¿Qué se puede decir de los implementos? ¿Cómo anduvieron? Bueno, muy bien. Fueron muy aceptados por los productores. Y siguiendo la línea de Mari, digo que son productos sencillos, robustos, que es lo que busca el productor hoy en día. ¿Se ve ese cambio de tendencia que se dice ahí en el mercado? Se ve, nosotros lo venimos viendo desde fines de octubre, principios de noviembre en la empresa. Creo que el décimo encuentro Mari fue un punto de quiebre porque marcó que realmente el país comenzó a funcionar y eso se reafirmó ahora en Expo Activa y lo va a saber Dios mediante del 19 al 23 de abril en Expo Melilla, que el productor cuando ve una luz en el camino apuesta y apuesta fuerte. ¿Qué van a llevar a esa exposición de Melilla? Bueno, mira, los cinco productos que se lanzaron en el encuentro Mari y que pudieron ver en Expo Activa los productores, que son un cargador de pales desplazable, un tacho multifunción, un tacho almeja, tres accesorios para los cargadores frontales, el distribuidor de estiércol sólido de 7 metros y medio y la que ha sido la VD de la Expo Activa, el mixer vertical de 17 metros.